Música Estamos en la sala BAS Ferreira, una sala que en algún momento supe actuar hace muchísimo tiempo atrás, pero que ahora está en remodelación, se está arreglando, están haciendo cambios importantes. Entonces, Graciela, ¿cuál es la idea en este momento de la biblioteca para esta sala nueva que se va a abrir en poco tiempo? Bueno, de hecho la sala está abierta porque está funcionando, hay actividades. Lo único que ahora va a cambiar es que va a ser la propia biblioteca quien va a gestionar las actividades que se van a hacer, como en sus orígenes, porque cuando esta sala se inauguró, era la Biblioteca Nacional quien la administraba. Entonces ahora, como tú bien dijiste, esto está en obra porque se está haciendo un ascensor que permite a las personas llegar hasta el subsuelo, que es donde está la sala, y al último piso de la biblioteca, que esa accesibilidad no estaba hasta hace muy poquito. Esto se gestionó, la confección de este ascensor se gestionó en la administración pasada y se está ejecutando en esta. Parece mentira, pero el ducto para este ascensor está hecho desde que se hizo el edificio, pero nunca se había llevado a la práctica. Y bueno, y ahora la nueva directora de la biblioteca, la licenciada Esther Pailos, entiende que la administración de la sala tiene que volver a ser de la biblioteca y que mediante acuerdos, que ya pueden ser con la Escuela Nacional de Arte Dramático o con alguna otra entidad vinculada al quehacer cultural, esta sala se puede poner en movimiento y puede integrar el circuito de salas de este barrio, de esta parte de la ciudad. ¿Se piensa terminar esto antes del 2015? Sí, sí, la idea es que esta sala, por supuesto, forme parte de los festejos del Bicentenario con actividades. Sí, sí, para ese entonces ya va a estar. Yo capaz que me acuerdo de cómo hacía ahí arriba un sainete hace muchos años. ¿Querés hacerlo? Yo prometo aplaudir. Me acuerdo de una cosita chiquita que hacía, porque esto lo dirigió Jaime Yavich, y decía, pucha digo con la piba que se ha vuelto desdeñosa, o se habrá creído la reñosa que la va a llevar de arriba. Ya me tiene que estar estufado de tanto servir a usted, sin duda, porque me ve día y noche aquí parado, como maniquí en venta o matungo vigilante, se la va de interesante y no me acuerdo más nada. Bueno, pero igual te aplaudo, por favor. Me acordé. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!